Luis, para ti, ¿qué fue lo que se necesitó para que te animaras a publicar? No sé si recuerdas el momento cuando dijiste, quiero publicar mi historia. Sí, cómo no, lo recuerdo muy bien. Esa fuerza de voluntad, se requiere voluntad y ánimo. Desde luego que al principio es complicado porque no sabe uno cómo empezar, pero hoy en día la tecnología ayuda mucho a resolver situaciones técnicas, pues de corrección de ortografía, de estilo. Hay muchos apoyos técnicos a través del internet y yo creo que lo principal es esa decisión de poder, de querer más bien, de querer transmitir una historia. Y bueno, hay diversas técnicas de redacción. En mi caso me enfoqué a la parte de escribir. Es una breve historia, con toda intención fue corta para no saturar de paja. Es la esencia, digamos, el resumen de una historia y el motivo es ayudar a otras personas a que sepan que hay una solución. Hay personas que están padeciendo alguna enfermedad o que están pasando por una crisis económica o por alguna complicación y creo que la palabra resiliencia, que en la metalurgia también se utiliza o en la psicología... ¿La capacidad de adaptación? La capacidad de adaptación creo que puede convertirse en una herramienta útil para salir adelante. Y bueno, es así.